Cáncer es un término genérico que agrupa un conjunto de enfermedades que por sus características de evolución y desarrollo revisten una gran complejidad, tanto en el orden médico por las implicaciones en tecnología de diagnóstico y tratamiento, como en el orden psicosocial por la carga emocional y económica que representa. Se entiende como cáncer la proliferación celular anormal, o sea el crecimiento acelerado de un determinado tipo de células en un área específica del cuerpo, eso da origen a un tumor que en esas condiciones se denomina cáncer, que tienen ciertas características de esas células que las hacen acreedoras de ese nombre, características en cuanto a su morfología y a su comportamiento, son lesiones que aumentan en una forma exagerada en su tamaño, pueden invadir otros tejidos vecinos y además de eso se pueden trasladar a otros órganos, que es lo que se llama metástasis, esas son las características más o menos muy resumidas de lo que es un cáncer, se pueden aparecer en cualquier órgano del cuerpo. El cáncer constituye en Venezuela una de las más frecuentes causas de enfermarse o de morir, ocupando la segunda posición en mortalidad general detrás de las enfermedades del corazón. La magnitud es de tal proporción que puede expresarse señalando que una de cada cuatro personas, si alcanza la edad de 74 años, será afectada por alguna de sus variedades y una de cada siete tiene el riesgo de fallecer por algún tipo de cáncer. Yo tuve un problema de un tumor, un sarcoma en el texio proximal derecho en el muslo y me operaron hace dos años. Ahora la terapia ahorita está como decir limitada porque siempre salen una que otra cosa y por lo menos ahorita tengo unos trombos, entonces primero se está tratando el trombo para ver si se elimina y después proseguir la terapia. El cáncer es sin embargo, dentro de las enfermedades crónicas, la que tiene hoy en día un mejor pronóstico, ya que cerca de la mitad de las personas que la padecen logran curarse. Mira, el hospital, el antiguo hospital Padre Machado, todavía se sigue denominando así, actualmente también se le da la denominación de servicio oncológico hospitalario y somos dependientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El paciente acude a este centro usualmente referido de otros centros. Este es un centro, se supone que especializado en el tratamiento del cáncer. Entonces los pacientes que acuden a este centro deberían tener el diagnóstico de cáncer hecho mediante una biopsia, es la toma de la muestra, ¿verdad? Y con estudios más o menos para estadiar al paciente y ver hasta dónde se extiende la enfermedad. Algunas localizaciones de cáncer son muy comunes y otras bastante raras. Se presentan además variaciones por género y edad, siendo notablemente diferentes los cánceres de niños, adultos jóvenes o personas de la tercera edad. Las labores de planificación por parte del Estado solo son posibles conociendo cuántos casos de cáncer existen en el país. La información es obtenida a través de estimaciones por métodos estadísticos que toman como base la información de mortalidad por cáncer en Venezuela, publicadas en el Anuario Epidemiológico de 2008, el último publicado, y los datos de morbilidad del Registro Central de Cáncer del Programa de Oncología del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Próximamente, el Ministerio del Poder Popular para la Salud emitirá una resolución que hará obligatoria la notificación de los casos oncológicos que se traten en la medicina privada. Después que nosotros nos entregan esa información aquí en el área estadística ya bien recopilada, nosotros la vamos vaciando aquí en este cuadro. Las necesidades te las debe dar la parte de la dirección y administración de la institución. ¿Por qué? Porque a ellos se les envía toda la información estadística y en base a esos indicadores ellos ven en qué área necesitan un mayor apoyo o necesitan equipo, necesitan personal para poder complementar y que el trabajo realmente se haga diariamente de una forma factible, que sea con una información veraz, exacta de todo lo que piden en la institución se realiza en lo que es la atención del paciente. Ellos pueden saber si un equipo está dañado, si un equipo no está funcionando bien, si falta un recurso humano, todo eso. Y estas estadísticas son las que le van dando a ellos a base. A partir de ahí ellos pueden tomar decisiones dentro de la institución. Yo me ocupo del área de coordinación del sistema de registro y estadísticas de cáncer, que tiene que ver con todos los casos que se registran en el país anualmente. Nosotros hacemos una recopilación de estos casos a través de sistemas de información que hay en los principales hospitales y algunas clínicas privadas que tratan cáncer. Y esto es una información fundamental para todas las actividades que tienen que ver con el programa de control de cáncer. El Estado tiene la obligación de conocer cuál es la importancia de las distintas localizaciones de cáncer en el país de acuerdo a su frecuencia. Y en esa forma, para los cánceres que son controlables, tratar de establecer normas, establecer una serie de actividades, bien sea educativas o de diagnóstico precoz, para lograr el control de este tipo de cáncer. Y eso es lo que va a generar todo el proceso de políticas públicas en relación al control de cáncer. En el gráfico 2, se muestra el perfil del cáncer en el varón en lo referente a incidencia, que son los casos diagnosticados en un año. El cáncer de próstata es el más frecuente, seguido por el de pulmón, el de estómago y el de colon y recto. Estas cuatro localizaciones representan el 56% de la morbilidad o incidencia anual de esta patología. El gráfico número 3 presenta la situación para el género femenino en cuanto a los cánceres más comúnmente diagnosticados anualmente. En orden de frecuencia, los cuatro primeros son cuello uterino, glándula mamaria, pulmón y colon, que representan el 57% de la incidencia anual de cáncer en este género. De las localizaciones más frecuentes en varones o mujeres, el peor pronóstico lo tiene el cáncer de pulmón, pero es no obstante el más prevenible y sería en pocas décadas una rareza si se controlara el hábito de fumar. Otras localizaciones como próstata, cuello uterino, glándula mamaria, colon o estómago ofrecen la probabilidad de un buen pronóstico cuando se diagnostican precozmente y se aplican las modalidades de tratamiento más apropiadas. En el gráfico número 4 se presenta la incidencia anual de casos de cáncer en niños para el año 2008. Las leucemias dominan ampliamente sobre las otras localizaciones de cáncer en menores de 15 años, representando el 40%, seguido de los tumores malignos del sistema nervioso central con un 11% y los linfomas con cerca de 10%. Hasta el momento se han rehabilitado 19 centros oncológicos a escala nacional. Entre otros, los más importantes son el Hospital Oncológico Padre Machado y el Hospital Universitario Luis Razzetti. Asimismo, tanto los centros asistenciales de Misión Barrio Adentro 2, como los ambulatorios públicos del sistema tradicional y los consultorios populares, tienen capacidad para hacer despistaje de cáncer. Estos centros han sido paulatinamente dotados con equipos tecnológicos de cobalterapia, braquiterapia, aceleradores lineales, equipos PET y radioterapia, dependiendo de la complejidad de cada centro. En cuanto a la formación de personal especializado en el tratamiento del cáncer, es de gran importancia el trabajo de docencia que se hace en hospitales como el Oncológico Padre Machado a nivel de posgrado. Bueno, el hospital cumple una función docente, esa es una de las funciones fundamentales que nosotros tenemos. Nosotros formamos aquí especialistas en cirugía, especializados en el tratamiento del cáncer, que se llama cirugía oncológica, es el posgrado. También estamos desarrollando profesionales en el área de la ginecología oncológica, que es reciente aparición, esta es su especialidad. También tenemos especialistas que se están formando en el área de la oncología médica, de gastroenterología y hay otros como en el área de tumores óseos que también acuden a este centro y existen, digamos, cursos de ampliación para estos profesionales en estas áreas. Por supuesto, el país necesita o amerita personal especializado para el tratamiento del cáncer, es fundamental, sobre todo en el interior de la República hay un déficit importante. En el área metropolitana, pues el déficit no es tan importante, porque la gran mayoría de los médicos que se forman lamentablemente se quedan en la capital. Pero en el interior del país ameritamos muchos más especialistas y una de las ideas es promover la especialidad en esas zonas, que incluso exista una mayor relación de las regiones con los centros formadores de especialistas para que ellos, una vez culminado su posgrado, vuelvan a sus sitios de origen para que ayuden y desarrollen la especialidad en esa zona. Sí, justamente la idea de mejorar todos estos centros, de ampliarlos, de dotarlos adecuadamente, es disminuir ese problema de las listas de espera. También se requiere un buen mantenimiento de los equipos, a veces esas listas de espera se presentan porque algunos equipos, por fallas de funcionamiento, requieren reemplazo de alguna de las piezas que lo componen, entonces se tardan algunas semanas y esto hace que se posterguen el inicio del tratamiento o completar tratamiento para algunos pacientes. Pero justamente la idea es de mejorar todo este proceso, se va a tratar de centralizar la información de todos los casos nuevos que van ocurriendo y de estar vigilantes para lograrles que tengan rápidamente una atención que sea oportuna, pues para que no tengan una lista de espera muy larga. Enfrentar los riesgos y consecuencias del cáncer es un reto no solo para la salud pública, sino igualmente para las personas que podemos ser afectadas. Las posibilidades de éxito son buenas si tomamos en cuenta que el arma más efectiva es el conocimiento apropiado del problema y un comportamiento y prácticas saludables congruentes con hábitos preventivos. Gracias. 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 Gracias.